Tiene investigación con los mercados financieros y aquí en Europa, bueno, trabajo para tres fuerzas, que es en París, con el cáncer 40, en Alemania, en Francia y en Londres. Entonces, recientemente he estado con este nuevo índice que es el 1.35 aquí en Madrid y es como hemos comenzado a modelar este índice de diferentes foros. Mi equipo de trabajo, bueno, básicamente todo está en Australia. Yo trabajo con el segundo creador de la entrega frontal que es Michael Bartley y bueno, otro colega es Michael de la Universidad de Yale, pero él desafortunadamente, bueno, pues tiene cáncer inoperable y está adelante. Les comento todo esto solamente para contextualizarlos de cómo es el equipo de trabajo o por qué nos movemos en esta línea de investigación. Básicamente es optimizar la opción de precios del IBEX. Como ustedes saben, todos los precios, bueno, pues oscilan alrededor de un tiempo. Y en este caso, bueno, se mueven durante 36 emisoras y la más corte que tienen aquí, pues es la enlites. Después, lo que se busca es la organización de márgenes bursátiles. Entiéndase por márgenes toda la ganancia bruta que se da al inversionista, no al operador, sino al inversionista. Que es aquella persona que te da su dinero y que tú lo conviertes en lotes dentro de la bolsa. Lo que vamos a hacer es limitar las cotas de límites de operación en pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, dentro de la bolsa de valores de Madrid, tú puedes tener 130, 140 empresas, de las cuales solamente 30, 35 van a estar dentro del IBEX. ¿Por qué? Porque esas van a ser bursátiles. ¿Me explico? Las otras restantes van a estar en pedagogía. Y aquí en Madrid tienen dos características principales. La primera es que tienes que cumplir mínimo con 100 inversionistas que estén cotizando dentro de este índice. Y la segunda es que tengan el 12% de su capital invertido en tóxico. Entonces, si tú no cumples con los 100 inversionistas, tú no cumples con el 12% del capital, quedas fuera del IBEX y entras a lo que es que te doy bien. ¿Sí? El siguiente paso es la recursividad estocástica. Este término de recursividad estocástica es de la escuela asiática. La recursividad estocástica no es más que yo estoy aquí en la competencia en punto cero. ¿Sí? Si yo me muevo del lado izquierdo, entonces estoy en la competencia con recursividad negativa, porque me estoy yendo del lado izquierdo de ustedes, ¿no? Y ahora si me voy de este lado, soy en un tiempo ex post y tengo recursividad positiva. Entonces, es una forma de cómo nosotros vamos a hacer arriba o abajo los precios de los mercados financieros. En este caso, el de Madrid. Esa es una nueva técnica que es recursividad estocástica. Y acá dice el factor de aniquilación fractal dentro de la bolsa de valores. Esto de aniquilación fractal es un término que se utiliza para maquillar cifras. Es decir, tú cuando estás dentro de bolsa y quieres invertir en un lote que es negativo, que a lo mejor tiene problemas de financiamiento, que a lo mejor tiene problemas con alguno de sus estados financieros, o con algún accionista, lo que va a deportar dentro de la bolsa son números flojos. Entonces, para evitar esos números flojos, nosotros utilizamos esta técnica de aniquilación fractal y lo que hacemos es ponerle logaritmo al precio o el antilogaritmo al precio. Y ese precio que era negativo se vuelve positivo. ¿Sale? Después tenemos la esperada, la delta esperada del rato de precios. ¿Por qué delta? Bueno, pues porque lo que buscamos es maximizar los cárceles de operación. Finalmente, utilizamos otra técnica de Hamiltoniano, esto es de física cuántica, que no es más que presentarte cada uno de los presos en diferentes particiones del tiempo. Para que tú tengas tres escenarios, uno de corto plazo, uno de largo plazo y uno de tiempo a priori. En este momento, si tú entras a bolsa, ¿cuánto puedes ganar? Al momento, bueno, yo les voy a dejar acá un software, que es el que traemos ahorita. Y esto, bueno, un cerrado, cuasi similar o cuasi semejante a las bolsas que les he estado comentando. Y otra que se me pasó, que también trabajamos, es la de New York con el estándar a cruz y con la de mi país, que es México. Vamos a comenzar con la moderación. Miren, vamos a suponer un sistema didáctico discreto que corre de la función X. Ya ves en X al rango del precio. X, este es un campo, cualquier campo en física, es la variable importante a modelar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si la variable es X, Y o Z, ese va a ser nuestro campo para modelar. Después, la óptica de X va a ser suficientemente la función de X con respecto de cada una de las particiones. Si se dan cuenta, corre de 1 a 4. ¿Por qué? Porque geográficamente tenemos solamente 4 visores. El último no solamente tiene 4 visores. Te puedes mover a 90 grados, a 180, a 270 o a 360. Si esto ocurre en función de f de X, entonces tú tienes 4 iteraciones. Una característica de los cartales es que siempre tienes una ubicación geográfica dentro del espacio. Ya lo voy a explicar poco a poco. Pero estas órbitas que corren de f de 1 a 4 son estas de aquí. Ahora, tú puedes tener estos escenarios que son puntos atractores, puntos repulsores, puntos indiferentes y súper atractores. Miren, este primero va hacia el costo porque es menor a 1. Este va hacia el margen porque es mayor a 1. Este es indiferente porque tiene un comportamiento céntrico para los constantes. Y este es súper atractor o cero. Si se dan cuenta, dentro de la estadística tradicional, nos dicen que la media gaussiana es igual a cero, ¿no? Y que corre a 0.5 y entre los 0.5. Entonces, este es un súper atractor porque de una operación de acción financiera, tú vas a obtener en Hamiltoniano, es decir, la mitad de la distribución de tus precios, hacia el lado del margen, que es positivo, y la mitad hacia el lado del rostro. Esto es lo que nosotros denominamos un punto súper atractor. Y es como se maneja dentro de la bolsa. Después, vamos a crear esto que se llama dimensión de autosimilitud. Bueno, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué es la autosimilitud fractal? Si tú estás dentro de los mercados, el mercado está aquí y comienza a correr. Cada uno de esos movimientos es un movimiento de la bolsa de casa. Tú no sabes cuándo va a bajar, cuándo va a subir o cuándo se va a mantener. Para ello, pues, ha habido diferentes técnicas, como las técnicas de helio, los análisis chartistas, fundamentalistas. Nosotros trabajamos con fractales porque detestamos este tipo de tendencias. Esto, por ejemplo, te dice que es una tendencia negativa, pero realmente no te dice la realidad. O sea, no te dan ningún seco de error. Es decir, todo esto. Este tipo de modelación, esta modelación lineal, los fractales lo que hacen es cubrir cada uno de estos bordes y buscar esa propiedad de autosimilitud. No de manera lineal, sino de manera estocástica. Entonces, es como nosotros tratamos de encontrar esa modelación del precio, pero no de una manera lineal, sino de una manera estocástica o fractal. Para ello es importante detener esta dimensión que ya no es lineal. Es decir, no vale a uno. Primero vamos a empezar con considerar el precio respecto de un margen. ¿Qué es un margen? Un margen, ya se los digo, es la ganancia que tú vas a obtener dentro de bolsa. Es decir, la utilidad que vas a tener para el inversionista. Y bueno, acá la función te dice que P del margen te va a dar la inversión sobre 2Pin. ¿Por qué 2Pin dentro de los fractales se maneja algo que se llaman esferas primensionales o esferas fractales? ¿Alguien ha hecho hablar sobre este tema? ¿No? Bueno, pues es exactamente lo mismo que les estaba platicando acá, pero jugamos con geometría clásica, que tiene 4 grupos de lesión. Tenemos algo que se llama desolvidos platónicos, arquimidianos, arquimidianos, y otros más, como poliedros. Entonces, tú partes de un triángulo, ¿sí? Y la propiedad de la proximilitud te va a decir tienes otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, y esto se vuelve 3 cuartos. Es decir, la media deja de ser cero y se pasa algo que se llama cero significado. Esto al inversionista te da un margen de utilidad del punto 11%, cosa que con un modelo de opción no puedes otorgar tú, porque estás operando dentro de un equilibrio. Y acá, tú estás operando hacia la derecha y decir hacia el margen y estás dando al inversionista desde que entra al mercado el punto 18%. Estás dejando la parte de estadística lineal y estás pasando a la parte estocástica. Esto estadísticamente se pudiera ver como un salto de paso. Y cada una de estas particiones pues se les llama multiplicaciones contractuales. Cada uno de estos puntos pudiera ser la partición 1, la partición 2, la partición 3 hasta la partición N. Tú vas a perfeccionar al mercado para que la empresa sea necesaria dependiendo de tus estrategias. Si son en el corto, largo plazo, si son de compra, si son de venta o bien dependiendo del grupo de estrategia que quieras hacer dentro del mercado. Esto de los mercados es tener sobre todo mucho carácter de volatilidad, no fin, volatilidad, porque puedes ser un experto técnico en precios, pero si no sabes operar, entonces vas a quedar en el corto. Seguido de esto, bueno, tenemos las partes de los similares que son N y se contarán en los círculos de inversión. ¿Qué es lo que te comentaba? Es crear un precio y en base a ese precio buscar la posibilidad estadística y geométrica para determinar notos en el futuro, como te lo mostré acá. Luego acá, lo que muestras es la fuerza de gravedad. Todo el mundo se subió aquí a un mundo. En su vida se subió a un resto a un juego de estos de... ¿Cómo les llaman en España? La montaña rusa. 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 Ok. ¿Sí se ha subido? ¿Quién se ha subido? Todos. ¿Ya se ha subido? Sí, sí, sí. ¿Rusana, tú que has subido? Yo sí. Ok. ¿Qué se siente cuando bajas? Pues no sé, un vértigo. Ajá, un vértigo. Escríbeme el vértigo para que te entendamos en términos físicos. ¿El vértigo? Pues una sensación de depresión, de agobio, sí. ¿De regresa? Sí, cuando llega. Es un físico que se llama Fuerza G. Y eso es la forma en cómo tú vas a poner una resistencia y un soporte dentro del mercado. Esos puntos de física los manejamos desde 1894 gracias a un científico que se llama Fuerza G. de gravedad. Entonces, ya después que particionaste el mercado, el siguiente punto es para eliminar una base y un soporte, pero se siente igual que la montaña rusa. Esta va a ser tu soporte y este va a ser tu resistencia. ¿Vale? Entonces acá que es el mercado y cobre. ¿Vale? Cuando tú encuentras este tipo de escenario se llama abatimientos. Entonces, dentro de la teoría fractal, cuando hay abatimientos, lo que haces es particionar y que es lo que te mostré en el esquema pasado. Ahora bien, para realizar este punto de la fuerza que te hablo acá con punto de cobertura es para determinar estas estructuras de arma. Si te das cuenta, saben del soporte y la resistencia. Entonces, ¿qué hago los puntos que? Bueno, pues no es más que el punto inicial que es Z. Este Z sería este punto que está aquí más el alfa de Z al cuadrado y el alfa de Z a la u. O sea, se va hasta el finito, ¿no? Y te sigues exactamente con lo mismo, le cambias de alfa a beta a gamma o lo que quieras, pero es básicamente para describir el movimiento de manera finitésima, es decir, positiva o infinitésima, es decir, negativa. Nosotros en esta teoría lo que tratamos es de tener los puntos de la manera más congruente a la realidad del mercado. Voy a seguir con esto. Seguido de esto vamos a buscar los bordes de tendencia para alcanzar el punto cero. Es decir, estos saltos que están aquí y tienen un borde de tendencia, miren, este es su borde y estos te alcanzan los bordes. Estos son negativos y estos son positivos. Todo lo que está por arriba tiene que determinarse con integrales en donde vas a tener un rímel de máximo y por acá un rímel de mínimo de operación. Y todo esto de acá lo vas a particionar n veces a través de derivadas parciales, es decir, cada uno de los momentos en que va la caída de la bolsa. Porque realmente a lo que nosotros tomamos importancia no es solamente a la parte negativa sino a la parte que va hacia arriba o la parte que va que tiene una alta fructosa. Porque dentro de este tipo de mercados que es el mercado de capitales una característica principal es que la mayoría de los movimientos están controlados. Cosa que no no sucede a lo mejor con el mercado de derivados o con el mercado de chocores que es el de dinero. Ese tipo de mercados son más líquidos, más volátiles y de hecho de manera legal es muy sucio cotizar en ellos porque la mayoría no son políticos sino es gente que tiene por lo menos empresas que están actuando de una manera responsable empresarial. ¿Me sigo? vamos a determinar tres puntos que me van a dar sensibilidad a las condiciones iniciales. Bueno, ya determiné que los mercados no se van a elegir de manera lineal. Ya determiné que los mercados la mejor toma de determinarnos es a través de un parámetro estocástico. Seguido de ello particionamos el mercado en cada momento. Una vez particionado el mercado en cada momento determinamos las costas superiores y las costas inferiores a través de un soporte y una resistencia. El siguiente paso es de notar las primeras las condiciones iniciales hacia un caos o sea hacia la teoría frontal. Primero es que tenga las posiciones de caos. Bien, un ejemplo es el siguiente. Si tú tienes sí con respecto de jota es decir x con respecto de una cantidad de x de títulos con respecto de una cantidad x de complementa de esos títulos vas a tener un precio inicial menos un parámetro de acción ya que se lo complica o alfa o lo que quieras con respecto de la reversibilidad que es la que te hablaba. Puntos periódicos ya que descubriste que está este caos con los puntos periódicos que va a ser cada una de las particiones que te platicé hace rato. Y finalmente es una mezcla en donde los parámetros que están acá y los que están acá van a ser la suma de parámetros y esto nos va a dar lo que nosotros conocemos como una mezcla. Es decir vamos a tratar de captar todas las burbujas financieras que estén dentro del mercado. Todos estos conceptos los van a ver de una manera más sencilla si yo los meto a la bolsa y en una gráfica lo van a poder observar. Pero acá lo importante es la cuestión de la modelación que es lo que les quiero yo platicar. Después determinas lo que son los rangos de precios Expos y Xante esto de rangos de precios Expos y Xante es algo muy básico por ejemplo ahorita estamos en el 2012 nosotros dentro de los retales lo que hacemos es simulaciones para predecir no analizamos tratamos de predecir esa es una de las características de los retales y el pasado es con el 2011 entonces este sería el Xante el A priori y el Xoso tú determinas aquí en imagen por ejemplo 4 3 2 el promedio ¿cuánto te da? 9 ¿no? entre 3 tienes 3 lo indexas es decir lo cual es porcentaje y te da 0.03% esto dentro de una estadística tradicional es rechazado porque acuérdense si tienes tu parámetro de edición que es este ¿no? 0.5 aceptación menos 0.5 rechazo si tú tienes 0.3 entonces ¿qué pasa? pues no llegan ¿se me explico? o sea dentro de la estadística tú vas a tener N precios y los tienes que rechazar o los tienes que aceptar a través de estos periodos que son Xante A priori y Xosco o valor que te quieras para decir seguido de ello bueno esta herramienta te permite un acercamiento a la ordenación de los precios ¿por qué? porque aparte de que nosotros vemos los precios máximos y mínimos también nos estamos guiando sobre lo que se llama volumen de superación los volumen de superación es el número de contratos de compra y venta que se tienen dentro del mercado no me interesa si los compran o los vendan solamente me interesa el número de contratos que está en teledría es decir que tengo ahorita operando en el mercado la función bueno pues lo que queremos es maximizarlo y al multiplicar esta ecuación de maximización por este factor exalte en un intervalo A B que sería como esto yo empiezo en el punto A y termino en el punto B y a lo mejor toda esta corrida de precios es solo un minuto en la bolsa de Madrid por cada minuto en la bolsa en la bolsa de Madrid por cada minuto hacemos 240 por cada segundo hacemos 240 movimientos entonces por minuto tenemos 240 por 60 0 0 4 2 1440 14400 movimientos entonces imagínate cómo vas a modelar esta cantidad de movimientos en el mercado si sigues trabajando con modelos lineales tú no le vas a dar porque vas a obtener o abatimientos o rupturas y eso evidentemente si lo ves desde un punto de vista lineal no vas a captar la realidad del mercado entonces este tipo de estudios creo que es una buena opción para tratar de captar este tipo de serie de precios una característica distintiva es la distribución acumulativa ¿por qué? ¿qué es la acumulación acumulativa? bueno pues vencamos a trabajar esto que se llama la estadística gaussiana o esta estamos representando y nos vamos con otra estadística que es de colas gruesas o pesadas ¿a qué se refiere esto? bueno esto sabemos que tiene un exceso de puntores porque es muy alto pero las colas están aputadas o sea tienen un comportamiento gaussiana si tú trabajas con fractales lo que te vas a encontrar son colas más achatadas y que responden a un comportamiento de leve y son menos con tu córteca es decir no tienes tanto estos altos sin despegarlos dentro del mercado porque tú desde que trabajas con fractales determinas estos dos elementos el soporte y la resistencia y en base a ello comienzas a trabajar cada uno de estos puntos puede ser un triángulo un pentágono lo que tú quieras meterle como un triángulo porque una característica de los fractales es la autosimilitud es decir el precio que está aquí es muy probable que lo tengas acá eso no quiere decir que corramos en base al pasado solamente quiere decir que hay cierto número de correlación no quiere decir que nos dejamos ir con el precio pasado solamente hay un cierto límite de correlación porque nos hacemos la ley por otro tipo de estadística finalmente bueno esto es lo de las telles que yo les comentaba de la distribución es esta y nos dice que la ley muy conversa de la función de probabilidad por diferenciación corresponde a una ley cuártica bueno esto es exactamente esto en estadística que lo que vas a encontrar no es una punta cortocórpica sino es una puntita menos cortocórpica y que tiene colas achatadas o de ley ¿me explico? y esta de acá vuelve a la preociada eso es lo que te dice este este funciona pero es importante saber lo que buscamos es que el precio cambie y por ende salga de teneduría ¿por qué de teneduría? porque si nosotros hacemos que un precio salga de teneduría lo que vamos a conseguir es que se meta al IBEX que es donde nosotros queremos que esté porque como sabemos dentro de la teoría de ciclos económicos de acuerdo a la teoría de Jairo nos dice que la teoría de los ciclos financieros es un detonador del ciclo económico lo que siempre le pregunto a mis estudiantes es lo siguiente bueno ¿en qué tú duermes cuando cae la bolsa? es que tú duermes cuando cae la bolsa tú duermes tú duermes cuando cae la bolsa fíjate muchos duermen cuando cae la bolsa y bueno es tan bien que duerman pero si la bolsa cae repetidamente por 21 días lo que va a pasar a tu economía es que también va a caer porque dentro del IBEX las empresas están normativamente representando la cadena productiva de tu país y si cae la bolsa por ende el efecto va a ser que caiga tu economía entonces bueno sigue durmiendo pero hasta cierto punto ya como por la noche 17 échale un toco al calendario que te acuerdas de María Raúl que dices que me acordé de los ciclos económicos en el calendario hay que tener cuidado es un detonador al que todos tenemos acceso porque aquí lo tenemos por no necesariamente se financiero lo podemos obtener en el internet en una caceta día a día o en la televisión que pasa los puntos de subida o bajada de la luz después lo que creamos es un algoritmo fractal dentro de esa órbita de oro el algoritmo fractal es algo que se llama sistemas de información geográfica fractal y no es más que la unión de cada uno de los puntos a través de funciones coseno y seno este ese movimiento o bueno ese tipo de Bansley fue el que ya empezó con esto del sistema de funciones literadas y después yo hice una modelación de sistemas de funciones literadas pero con geografía metanse al hogar y le dan el eclipse sistema de información geográfica fractal a través de ahí por tanto de los artículos que verse sobre eso para que lo vean así como más más decente ¿por qué es miñada esto? ah por el algoritmo entonces comenzamos con la diferencia de presos esto es X esto es la Q es la cantidad de compras o ventas y esta es la cantidad X de presos entonces miren si si tú separas cada uno de estos movimientos lo que te vas a encontrar es que por ejemplo esto puede ser una función seno esta que ves aquí puede ser una función coseno esta puede ser otra coseno y lo que vas a encontrar es que es una F de X que te va a dar la función F de coseno sobre F de seno que te va a dar igual a 1 de coseno menos seno y esto te va a dar la J y esto va a hacer que suavices la tendencia y no la tengas viniendo entonces cada uno de nuestros sistemas están suavizados ¿para qué? para atraer de una manera más específica los precios es decir nosotros no trabajamos con la parte genial tratamos de acercarnos más a la parte rugosa por ejemplo ahora que está con Santiago con los telas y todo el mundo habla de Camino Santiago ¿a alguien lo ha hecho aquí? ¿a alguien ha hecho el Camino de Santiago? ¿a alguien ha hecho el Camino de Santiago? no, pues tienen que hacerlo porque están en España tienen que hacerlo ok no, no es posible que no haya el Camino de Santiago pero la otra cosa que tienen aquí ustedes la puerta de la cara eso sí sí, ya todos forman la puerta de la cara no es lo mismo que tú pases la puerta de Alcalá caminando a que tú pases la puerta de Alcalá en una bicicleta o a que pases la puerta de Alcalá en patines ¿por qué? si tú pases caminando acá está la puerta de Alcalá las cuatro virtudes ¿no? y tú eres esta persona y vas caminando vas por atrás y vas por delante esto es una caminata aleatoria ¿sí? si yo incinie con los mercados y tú vas caminando pues yo no sé si te vas por adelante o te vas por atrás lo que sé es que te vas a ir de una manera más lenta a que si vas en un roller o si vas patinando patinando puedes hacer lo que nosotros en final le llamamos los splits y no es más que la contracción de compra y venta vas a jalar en la misma dirección pero si vas en patines vas a poder hacer movimientos de manera más drástica hacia arriba o hacia abajo dentro de la mesa ¿me explico? bueno esto en tractales se llama un método de rugosidad longitud y te va a describir el camino de depresión o de cómo pasas la puerta del carro con diferentes métodos o alternativas lo mismo ocurre en el mercado y tenemos una desventaja por la situación geográfica que ustedes que estén en Europa y estén con Alemania es decir tengan el mismo uso horario similar uso horario diferente a Nueva York o a México por ejemplo tú pudieras decir que en México tiene la desventaja de que mientras ellos están dormidos nosotros estamos operando en bolsa y viceversa cuando ustedes están dormidos en México están operando en bolsa y bueno la pregunta sería si ustedes están dentro de Europa porque no tienen ningún comportamiento similar por ejemplo con la bolsa de París o con la bolsa de Londres o con la bolsa de Alemania bueno pues la respuesta es muy sencilla porque geográficamente hablando ninguno va a seguir el camino aleatorio de los precios aún y cuando abran al mismo tiempo por eso una característica de las bolsas es que si hoy cierro un cuarto mañana abro 2.3 2.8 y tú dices bueno y la diferencia que pasó con la diferencia esa diferencia es el margen de rojo que se modele en cualquier manera y por eso es que cambia la cantidad cuando abre cuando cierre el mercado no es ningún maquillaje de dinero es porque se hace esto que nosotros le llamamos el exceso gracias